Música Estamos comprometidos como sede de Palmira que la Universidad Nacional siga siendo el proyecto cultural, científico y colectivo de la nación más exitoso después de la independencia. Una breve historia de nuestra sede, en 1934 se inició con cinco estudiantes de Ingeniería Agronómica. En el año 2019 tenemos siete programas de pregrado, ocho maestrías, tres doctorados y cerca de 2.800 estudiantes. Nuestros programas están altamente acreditados, tenemos acreditaciones de 10 años en Ingeniería Agronómica, maestría en Ciencias Agrarias, el doctorado en Ciencias Agrarias y los demás programas tienen acreditaciones entre seis y ocho años. Tenemos cuatro campus, el campus principal, la Granja Mario González Aranda, el Centro Experimental Segundo donde se han desarrollado variedades para la horticultura del país y la Reserva Natural Bosque de Yotoco. Bueno, en los aspectos académicos tenemos como objetivo principal la disminución de la exerción de estudiantes, es un compromiso de la sede y de la Universidad Nacional. Para eso tenemos tutorías, cursos en lenguas extranjeras, grupos de estudio autónomo, pares tutores y esto ha influido en que hay una disminución muy importante en la exerción de estudiantes. También tenemos un caso muy interesante, es que a 25 estudiantes de Estado se les facilitó la formación en el primer año. Esto se hizo con la sede de Tumano. En cuanto al mejoramiento de la calidad académica, tenemos ya visita de pares tutores para el programa de administración de empresas y para el doctorado en agroecología y diseño industrial, ya se está haciendo la autoevaluación. También hemos hecho un apoyo muy importante por la evaluación institucional de la Universidad Nacional. Tenemos avances importantes en lo que es movilidad entrante y saliente, tanto a nivel nacional como internacional. Y en el caso de convenios, tenemos alrededor de 870 convenios, la mayoría de los cuales están activos. Eso nos ha permitido a nosotros tener relaciones internacionales, relaciones nacionales y eso ha sido, digamos, bastante productivo para los grupos de investigación, para los desarrollos académicos también. En investigación tenemos 32 grupos de investigación reconocidos por conciencia. De esos 20 están entre las categorías A1, A y B. Tenemos nueve patentes, diez variedades hortícolas y tenemos cuatro solicitudes de patentes en el año 2019. En cuanto a, digamos, relaciones interinstitucionales, hemos tenido proyectos de investigación, hemos continuado con proyectos de investigación con la CBC, con la Gobernación del Valle, en lo que tiene que ver con la parte de innovación tecnológica y la parte, digamos, de investigación también. Bien, actualmente somos los presidentes de Cidesco. Cidesco es la unión de rectores del suroccidente colombiano y durante dos años vamos a ser presidente de esta asociación, digamos, que tiene lineamientos interesantes para las universidades del suroccidente colombiano. Hemos participado en eventos nacionales e internacionales en su organización y en su realización, ya sea por la sede o en unión con otras instituciones. Hemos tenido apoyo muy importante a los laboratorios. 24 de los 39 laboratorios de la sede han sido apoyados en equipos o en mantenimiento y eso ha sido muy importante para el desarrollo de investigación y de extensión. En cuanto a bienestar universitario, para nosotros es lo más importante. Está conectado también con lo que hablamos de la decepción. Tenemos la construcción del edificio de bienestar universitario, una inversión de cerca de 4 mil millones de pesos, también con áreas complementarias, con mucho apoyo de nivel central. Desde el año 2006 no teníamos un evento tan importante en inversión. También tenemos alrededor de 1.026 estudiantes que han sido apoyados con recursos de la sede o de la Universidad Nacional y de la Alcaldía de Palmira. Y hemos participado en alianzas estratégicas con ICTs y con Jóvenes en Acción para que en total tengamos 2.197 casos de apoyo a estudiantes de la Universidad Nacional. En cuanto a los retos que tenemos actualmente en la sede de Palmira y en consonancia con las políticas de la Universidad Nacional y de la señora rectora, en el mejoramiento de la calidad de educación superior, la universidad decidió que 3.108 millones de pesos en el Ministerio de Educación se dedicaran para dos espacios trascendentes para la sede de Palmira. Uno, la biblioteca que es visitada por estudiantes, profesores, ingresados, un instituto muy importante en lo académico y el auditorio Hernando Patiño Cruz que es nuestra aula máxima y donde realizamos una gran cantidad de eventos importantes. También tenemos cómo mirar la construcción de un nuevo edificio de bienestar universitario con una inversión de cerca de 3.500 millones de pesos, la cafetería universitaria con cerca de 1.900 millones de pesos y todo esto ha sido construido con el equipo de la sede de Palmira, profesores, estudiantes, personal administrativo y mucho apoyo de nivel central. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación 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 Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación